Mañino se presenta en rojo Jorge Núñez, opción 9 Tras el umbral de mis temores De mis errores y mis fracasos Tras las heridas del pasado Y unos amores ya olvidados Te llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llegando con tu luz El dulce amor que tú me das Y volver a amar Sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Jorge Núñez, opción 9 Jorge Núñez, opción 9 En rojo El color del talento Ya, fíjese como votó la gente 5 a 7 Lesionado Lesionó al tío conductor La gente sigue votando Así es Puedes seguir haciéndolo en TVN.cl Evaluándose técnicamente Votar es el ranking de popularidad Por las opciones que ustedes ya conocen Y que les vamos a repetir Pero ahora corresponde Está contento Momento de evaluación Momento de evaluación En rojo Consuelo Schuster Su comentario Y nota para Coque Por favor Me encantó la presentación Siento que fuiste súper sólido Desde el comienzo Buen manejo de escenario Además con la cámara Supiste manejar bien La cámara con el movimiento También con la bailarina Me gustó mucho La técnica súper bien Hubo cansancio vocal Sentí en algunos agudos Puede ser también El cansancio de los ensayos El tiempo Hay que cuidarse Harto la voz Exacto Pero sin duda Una presentación súper sólida Mi nota para ti es un 6-3 6-3 6-3 La nota más alta hoy Los nervios desaparecen en algún momento Los nervios desaparecen en algún momento O están condenados Están nerviosos Siempre es importante tener nervios Hace bien tener esa cosa Gracias, Gonzalo Maite en Montenegro Presidenta del jurado Su nota para Coque Bueno, Jorge Mira, tuviste algunos problemitas de afinación por ahí Pero la verdad que eso se corrige Eso se trabaja y se soluciona A mí lo que me preocupó más de tu actuación Es que por cumplir con la bailarina Cumplir con el trabajo de cámara Sentí que te desconectaste de la interpretación De lo que me estabas contando a mí, al público Y eso es algo que yo creo que prevalece Es mucho más importante conectarse con tu historia Y con tus sentimientos Que cumplir tanto con las otras cosas Por eso, mi nota es un 5-8 5-8 6-3 5-8 5-8 Maite en Montenegro Promedio hasta ahora 5-7 El público puede seguir votando Hasta que termine de hablar Neylas Cátinas Su nota Comentario, por favor Jorge, cuidado con los saltos Tienes que mantener la nota Y no desafinar Esto que pasó varias veces Pero en general me gustó Porque el manejo del escenario Y la seguridad que tenías Me gustó bastante Mi nota hoy es para ti 5-1 5-1 Meylas Cátinas Jaime, el promedio de nota del jurado Y la del público, ¿cuánto da? El promedio es 5-7 5-7